A partir de la aplicación de la ciencia y la técnica, la entidad Grand Main se diversifica sus producciones y utiliza las terrazas destinadas al cultivo del arroz en la siembra y cosecha de larvas de alevines para su posterior ceba. Esto es algo novedoso para nuestra bebé porque es primera vez que incursionamos en primer lugar en la cría de la larva y en segundo lugar en la extensión de mucho más área de ceba de alevines. Este nuevo renglón le permite mantener los ingresos económicos y garantizar el empleo de sus trabajadores ante la disminución en la siembra del cereal. Además, obtener mayores beneficios con una excelente eficiencia económica. Hemos logrado también que en este caso trabajadores que estaban interruptos hoy tengan empleo con lo económico. Es muy eficiente para una bebé como la nuestra en las condiciones que producimos porque no somos especializados en la producción de acuícola. y nos permite con bajos costos producir 0,9 toneladas por hectárea de pescado. Tiene un impacto también en el salario de los trabajadores porque con esa producción y el precio que tiene hoy en el mercado, la venta del kilogramo de pescado, da sin lugar a dudas una eficiencia económica que permita subir el salario promedio de los trabajadores alrededor de 11.000 o 12.000 pesos. Actualmente en la UEB Antonio Maceo están sembradas 5 hectáreas de larvas de alevines, pero las pretensiones de la entidad granmense es llegar a las 50. La empresa agroindustrial de granos Fernando Chenique apuesta por la innovación tecnológica en este proyecto que además contribuye al desarrollo de la acuicultura en el territorio. Rosa María Torres, Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.